Voy a cantar un corrido, pero muy bien entonado Porque yo se lo compuse a Lupita Maldonado Nacida ya en la San Juana, un ejido muy mentado Fue el año 73, el mes de agosto corría Don Pancho estaba feliz porque su niña nacía Y desde entonces ha sido la razón de su alegría Aunque nació en cuna humilde, nunca dejó de estudiar En las escuelas de Hidalgo, fue un estudiante ejemplar Y después en la sultana, terminó la facultad Lupita la licenciada, por su padre es muy querida A él le gusta presumir, a su niña consentida Ella se siente feliz, rodeada de su familia Aunque no todo es ganancia, también la he visto sufrir Primero perdió a su madre, antes del año 2000 Pero le quedó su padre, que es su razón de existir Luego en el año 21, perdió sus grandes amores Uno el padre de su hijo, siempre le llevaba flores El otro la hizo feliz, con detalles y atenciones A pesar de sus fracasos, no se ha dejado vencer Es noble y muy generosa, muchos la han de conocer Radica ya en Monterrey, esa preciosa mujer Ya con esta me despido, ya terminé de cantar Su hijo es quien la acompaña, a donde quiera que va Con frecuencia él la viene al rancho, donde vive su papá Ahí quedó complacida mi lic